Los abogados de los seis presos del polémico Centro de Detención de Guantánamo que Uruguay ha ofrecido acoger enviaron una carta a la Administración Obama solicitando la aprobación del acuerdo del traslado cuanto antes. En la misiva, no solo solicitan que se apruebe el traslado, sino que piden también una explicación razonable por el retraso en dar el visto bueno al acuerdo. El pacto en cuestión está, desde el pasado mes de marzo, pendiente de ser firmado por el secretario de Defensa, Chukagel. Según el rotativo The New York Times, la liberación y el traslado a Qatar de cinco presos talibanes de Guantánamo a cambio de la de un soldado estadounidense detenido en Afganistán tendría mucho que ver con esta demora. Y es que la decisión fue duramente criticada por multitud de legisladores, ya que al tomarse se quebrantó una ley que exige un aviso al Congreso con 30 días de antelación para el traslado de este tipo de reos. Además, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, añadió a la Ley de Gastos Militares una enmienda que prohíbe el traslado de los detenidos de Guantánamo. A esto se suma el rechazo de Agel y sus asesores a entregar a los presos, incluso si son de bajo nivel de peligrosidad como los que deben viajar a Uruguay. Estos hombres no deben ser usados como chivos expiatorios en el combate actual de la política partidista de Estados Unidos, afirmaron los abogados. El tiempo no está de nuestro lado, agregaron en la carta, dirigida a Agel, a los enviados especiales encargados del cierre de Guantánamo y la transferencia de presos y a tres altos funcionarios de seguridad estadounidenses.